En el video de hoy vamos a ver un indicador de volumen o de voltaje. A medida que yo muevo el potenciómetro, me va indicando que tanto voltaje o volumen voy dando. Este es muy utilizado en las consolas de sonido. Vamos a ver esta variante donde solo un LED es el que corre. Dependiendo donde tenga la perilla, va encendiendo el LED correspondiente. Vamos a ver como se hace. En un video anterior vimos los LED audio rítmicos o vúmetro. Les dejo el enlace porque es primordial que lo vean. Es este circuito. Está montado con el LM3914N, 10 LED y un par de resistencias. Vamos a dejar exactamente el mismo circuito y lo único que vamos a cambiar es la entrada. Ya no vamos a meter audio sino que vamos a meter un nivel de voltaje. Manteniendo el mismo circuito, esta es la única variante que vamos a hacer. Conectado al positivo, colocamos una resistencia de 100 kOhm fija y colocamos un potenciómetro de una décima parte de esa, o sea de 10 kOhm. La pata del centro es la que va a actuar como entrada al pin número 5. Este pin número 5 lo que va a hacer es que nos va a detectar qué diferencia de voltaje o de potencial hay y nos va a ir encendiendo los LED, si hay más o menos voltaje. Veamos solo la variante que se hizo. Se colocó una resistencia de 100 kOhm, que es café negro amarillo, terminado en dorado. De esta sale por el cable rojo hacia el potenciómetro y la otra pata va a negativo, que es el cable azul. La pata del centro del potenciómetro va a nuestra entrada número 5, que es la que nos va a sensar el voltaje. Veamos cómo funciona. Empiezo a girar la perilla y voy aumentando el número de LED que se va encendiendo. Igual hacia el lado contrario, hasta llegar a cero. Giramos y va subiendo y nos devolvemos. Con este circuito se pueden hacer multímetros, sensores de nivel de voltaje. En las consolas de audio es muy utilizado para saber en qué nivel de voltaje se tiene. Solo hay que usar un potenciómetro doble. Uno para subir y bajar el volumen y el otro para que nos active el indicador. Vamos a hacer la variante que es desconectar la pata 9. Hasta el momento la teníamos conectada, vamos a desconectarla a ver qué ocurre. Al desconectar la pata 9, que es este cable, lo quitamos. Nos damos cuenta que queda un solo LED indicando la posición. A medida que voy girando el potenciómetro, nuestro LED se va moviendo. Recuerden darle un click en Me Gusta si aprenden algo nuevo con mis videos. Y no olviden suscribirse a mi canal, subo videos nuevos todos los miércoles. En la información del video les dejo mi Twitter y mi Face para que también me sigan por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!